. Hola, soy Javier Calles. Fernando Yago. Hola, soy el jefe de cabina de la tripulación. Bienvenidos a Bordo del Vuelo 368 operado por TACA. Un servicio directo a El Salbor. El tiempo de vuelo es de 12 horas con 25 minutos. Buenas noches, señoras y señores, Avianca estaba en el miembro, Capitán José Arias, 1º oficina Javier Calles, Me, Kevin Porcel, Fernando Iván Bernal de Cubo, will welcome your boat, this Avianca Flight 368 operated by TACA, with service to El Salvador, a point that will be 2 hours and 25 minutes. Les solicitamos, abrochemos el cinturón de seguridad, colocamos el respaldo del asiento, la mesa individual, en la posición vertical, las personas de la ventana se abiertan, sobran su equipaje de mano debajo del asiento delantero, deseamos informales, que no está permitido fumar en ningún área del avión, las regulaciones aeronáuticas prohiben y estacionan la destrucción y manipulación de efectores de humo en los lavatorios, con la intención de fumar por atentar contra la seguridad del vuelo. Be fácil o sirva, puede sirva que se ve stable en una posición altra, la ventana debe ser abierta, y asegúrate de que todo el accidente está en frente de ti. Les gustaría recordarles que la fumación no es permitida en cualquier momento. Las regulaciones aeronáuticas prohibidas y prosecuas, disabilizadas y no disparan ningún detector de humo en el lavatorio. Durante esta sentencia es mi seguridad. Señoras y señores, por favor les pidimos que aprecen atención a los tripulantes de cabina, ellos les demostrarán las medidas de seguridad de nuestro Embraer 190. palabra gente ya están en esta sentencia, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video